Mi negro mi, mi negro mi, es un va, 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 varón. Mi negro mi, como yo quiero a mi negro mi, tan bueno que es. Oh, 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 es un va, 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 varón. Oh, y como toque ese muchacho, oiga, que bendición. Está tan grande, oh, mi, oh, mi, tu nombre es oh, mi. Que Dios, que Dios, que Dios te bendiga, oh, mi. Y para ti va esta canción. Tres, 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 tres. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Arroz con pollo, arroz con pollo, café con leche, café con leche, arroz con pollo, arroz con pollo. Arroz con leche, café con leche, café con leche, café con leche. Arroz con leche, café con leche, café con leche. Arroz con leche, café con leche. Arroz con leche, café con leche, café con leche. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.